Ellos se están dando un puesto, yo sé que eran las redes de la ciudad Muchachos Mira, va a lograr el teléfono montaña Es que no tengo ¿No tiene? No No, va a este, va a lograr un teléfono montaña Pasaba un teléfono montaña Ya me estaba malestando Mira, Michael, ya soy un señor del pelo Me malestan, me malestan al otro, me malestan 174, si no me equivoco Ya Mira, tengo sueño, Kano ¿Cómo que tienes sueño? Mírame Hombre Estoy en trabajo ¿Qué te pasa? Me estoy durmiendo, me estoy tardando ya ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste eso? Chécate el mes algo Mira, Drey, te veo tenso Estoy nervioso, chica, broma Estoy nervioso, pongo te pregala ahí la computadora en esos, vérte Estos polenos que van a avanzar me calculan No, 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 no Alos, si compro 25 bits, no es poco Un beat ayuda, un beat es suficiente, en serio Lo que sea, chicos, un granito ayuda, en serio me acaban de decir que usted le acaba de faltar el respeto al oficial usted se está buscando problemas el oficial no a usted brujas brujas dile algo dile algo a tu papi compórtate papi compórtate por favor para que se comporte él es como que a ver si papi pero estamos en una corte empiezan el que empezó a ver cómo tú estás buscamos al orwell primera vez suscribiéndome y dando mi corazón negro aunque esa es la boca y a todos por la ópera que van a esperar los 30 minutos para que llegue la tormenta son por un canto de mierda ya no no siguen asustándose que si no van para mí ya no aquí entre ti yo me está empujando no me empujas tienes el de atrás alguien sabe quién es el de atrás cuál es su nombre y me estás empujando llegaron los polis pibita y chico pibita y siempre los momentos más importantes pibita y mienta estoy usando la tarjeta de papi así que últimos bits por un tiempo antes que me manden para júpiter te amamos a lo dale dale gracias por esos vídeos olvídate de eso no tienen que mandar bits para entretenerse aquí pero si los mandan nos ayudan y van a estar en el fondo de mi corazón y en esta pizarrita como easy shots sí 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 pero para la próxima saben que voy a estar apuntando en esta semana a las personas que más donen en la pizarra de atrás que esa es la que a mí me importa ahí tengo un par de cositas a apuntar pero voy a empezar a apuntar el nombre de la gente que más donen durante la semana y vamos a estar haciendo como premiesitos pequeños así que ya saben chicos ya saben 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 Luz está bien chequeate a ver si está afuera he? chequeate a ver que está afuera ee? chequeate a ver si está afuera Alexa jajaja jajajaja esos tuites están duros eh lo viste jajete a verlos también yo quiero ver yo creo que debe de hacerlo en la voz tío y 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 mira más respeto a la policía de puerto rico que merecen un respeto la bonas mira ray dímelo la cuenta de tuviera él tú te la abriste con tu nombre verdadero no con él y ya ya vamos a abrirla así entonces exacto exacto hey hey y yet y 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 Este caballero toma asiento Tiene un problema Tiene un problema Tiene un problema Tiene un problema Ah ok Mira Alexa Acabo de coger un susto con el pitito ese Maldita sea Como yo quito eso No se en verdad Va a suster un Será viernes Siganme en Twitter No te llaman Claro Mira porque yo tuitee eso Espérate Como voy a borrar El pitito El pitito Tu puedes curarlo Es verdad Ay le Es que hiciste a beso Plisía 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 El don es que estoy escribiendo con la mano izquierda Acuérdate Alexa dile que llega el tribunal de ahí Tu sabes En el baño En el baño Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Por qué tú hiciste eso? Yo te hiciste lo que tú pusiste Lo que pusieron Yo sí Pero mira Karol ¿Cómo yo quito el fui fui ese que me está desesperando? Eh 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 Es verdad Hasta a mi me tiene lo que voy a decir Yo voy a hacer la cuenta Yo la acabo Yo la acabo En Twitter En Setti En Setti En Setti En Setti En Twitter En Twitter En Twitter Se puede oír en la sala porque todo eso es algo Empieza No Estoy con serio Me primero Lo que es Ya no le lady el tweet Debe 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 El de atrás de eso ahí está alexa 1 2 3 ay perdón ay perdón papi seriano por favor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 7 8 8 10 10 ¡Vuelco! ¡Vuelco, vuelco, vuelco, vuelco! Ya, 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 ya deberíamos ir a más que un triun. ¡Diamme! Vamos al que... ¡Alexa es la mejor tuiteando, te lo juro! ¡Alexa es la mejor tuiteando! ¡Alexa es la mejor tuiteando! Vamos a comenzar a dar dos. ¡Diamme la hora, mano! ¡Qué mamá, señor! ¡Me envío desde el tribunal! ¡Muñeta! y cuando voy a buscar un trabajo me voy a deshidratar aquí papi ni el cura donde la iglesia señor jesucristo para caballero los comentarios ya lo tiene la oreja para acá como te escuchaste eso seguro que lo escuchas detrás de mi ahí esta, ahí esta, malo mía ven y llevarle preso que esta ahora pasando aquí chicos no entiendo ahora quito el video de los tweets, los asusta como yo quito esa mierda, como yo quito eso de los tweets a ver, a ver, a ver, creo que es notificaciones, 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 twitter no, es que yo, ah, no, twitter ahí esta, ahí esta ya, se supone que no suena, se supone que cuando, ahi esta a ver que puso carol, a ver que tuiteó carol de que quieren el pastel mira, y alexa secrecy ahi va ahi va ahi va por que tu me pegas?, no me escucho si no te, no me escucho porque tengo problema en la voz oye por que yo me to aqui vamos porque pero no, no sé, no sé, no sé, no sé, Pedro el capó, ¿te escuchaste? A ver, Isaac, te estoy preguntando los centímetros, ¿cómo? Hay que saber, yo me he clavado cosas pequeñas, qué asco, pero esto es lo grande y largo y grueso. ¿Usted cómo se llama? ¿Dio? Sí, ¿cómo usted se llama? ¿Crespo? ¿Una foto aquí? ¿Usted cómo se llama? A Rivera. A Naya Rivera. Me duermo. ¿Dónde queda el baño? Vaya, toma. No me contesto la pregunta, pero bueno. Vamos a buscar a Bruja. ¿Dónde está Bruja? ¿Dónde está Bruja? ¿Dónde está Bruja? ¿Y Bruja? ¡Bruja! ¡Bruja! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a asomarme por aquí porque yo sé si no podemos estar aquí. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. ¡Bruja! Vente. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vente, vente. Sí, sí, vente, vente, vente. Vaja. ¿Te contó ahora? Vente, vente, hablamos ya mismo. Vente, hablamos ya mismo. Vente, hablamos ya mismo. Vamos listo, nos acercamos de aquí. Ya, ya. ¿Qué? Aquí no se escucha. A ver, ¿dónde está se jato? Vente, vente, vente. Y ese ñañito, me quiere meter preso. Cállate, cállate. Me quiere meter preso. No, 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 no. Escúchame acá. Yo compré todo esto. Todo esto va a salir bien. Ya, ya, hablamos. Ya hablamos después, me entiendo. Llegamos a los 18.000. Dameme para allá y prendo las notificaciones. Prendo la mierda. Oh, la mierda. A ver. Coño, llegamos. Mírenlo allá arribita. Mírenlo, mírenlo. Llegamos, mierda. Llegamos, cariño. Llegamos. Gracias, chicos. En serio. Mira cuánto, cuánto falta. No sé. Mira, quiero un trisón. Mira, eligué con un trisón conmigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién está tirando? ¿Quién está tirando? El tri. ¿Qué parte? ¿Tú iras? ¿Un que más sin...? Un tipo ahí. Coño, gracias, chicos. 18.000. Mierda, 18.000. Se celebra, mierda. No sé. Todos los que están aquí me escuchan. Puedes hablar más fuerte. No se escucha. No se escucha, ¿viste? Sí, 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 sí. Ese era Michael Jackson. Chalex. Paraste. Este tiene una maleta. Tuvieron que bajuarte ahí y todo. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. No sé, quais. Okey, sü. No sé. Dos. Me escucha, claro. Sí? Al carbo no lo escucho. Paraste, pa' que escucho. Cuerno, usted cambió la smota. Viste como se la cambió ¿Él está hablando? Sí, él está hablando y yo no lo escucho Tampoco ¡Ea, pero! Por el poli, el garoto ¿Policía se quedó con la guerra? Bueno, ahora sí, comenzamos Estoy cagado, corillo, estoy cagado ¿Qué me van a decir, mierda? ¿Qué me van a decir? Yo espero que no me metan en problemas, te lo juro Yo espero que no me metan en problemas A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a comernos esto ¿Cuál cojo, el rojito o el azul? Ahí me gusta como que más el azul Estoy perfecto Bueno, pues, la evidencia tomada No es suficiente para juzgar a esas personas Por el motivo que No los encuentro culpables De esos hechos Eso es todo, ay Dios mío ¿Nos vamos? ¿Ya? Eso es todo, nos podemos ir ¿Ya? ¿Ya? ¡Chinesio! Perdón, perdón El azul, verdad, el azul El azul sabe más rico, guardame el rojo para allá El azul como que tiene Debido a que, pues No se encontraron culpables Todas las investigaciones quedan nulas ¡Eso! ¡Oye, bebe! ¡Ya se fue de bocita! ¡Correcto! ¡Hay pari en el puti! ¡Oye, que se pari! Sin vigilancia alguna de los oficiales ¡Sin griete, verdad! ¡Eso es, coño! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Este no es un parque de pelotas ¡Eso es! ¡An cojones! Ya hä la ama Eh, caballero, guardé el celular Que es que me Me siento que no No me está prestando atención ¡Gaballero, mi celular! Ver reading Verusa, guarda el celular Adiós Eso era todo Están prestando atención Esperando por ti Oficial Avanza Eso que usted acaba de mencionar La aplica para absolutamente Todos los clientes, ¿cierto? Todos mis clientes Todos los juzgados Sí, para todos los detenidos De nadie Perfecto Perfecto Me parece excelente Para que tenga un clasador de cabecita, ¿viste? Lo único que no quedara nulo Bueno, pues Cuerta de respeto Me avisan cuando estén disponidos para escucharme Ahí está Ya entendimos El próximo que llame la atención va a ser retirado de la sala Pues avancen Jajaja Lo único que no quedaría nulo Sería la investigación con el residencial Para encontrar los culpables de las detonaciones ocurridas Perfecto Y de los oficiales abatidos en esa misma área ¿Qué batallos? ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? No entiendo Una pregunta oficial Esas investigaciones, ¿ustedes las harán todos los días o cada cierto tiempo? Eh, unos días que pues no pensamos sacar a la luz Ok, perfecto Una pregunta Dígame abogado Aunque una persona no esté asociada con lo sucedido Si se encuentra en el área, ¿será penalizada o no? Bueno, se investigará Se investigará pues Depende de la circunstancia Me gustaría proponer algo ¿Verdad? Si, supongamos que Que hay un tiroteo En el residencial nuevamente ¿SMR? Más de lo que ha ocurrido Eh... Tendríamos, ¿verdad? Que verificar las personas que están en el área Porque es nuestro trabajo, ¿verdad? Segurar el área Y encontrar las personas culpables De los civiles Yo no puedo creer Yo no puedo creer que se haya tardado tanto para esta mierda Esperaba un juicio bien cabrón ¿Para acá vinimos? En su... No entiendo Dentro de sí, pues... Estaríamos arrestándolo y procesándolo Ok, me gustaría proponer algo Claro que sí, ok Anteriormente, con lo sucedido Me han notificado y se encontró evidencia Que algunos policías Pues han abusado de su poder Y utilizaron pues... Pues su alma y todo eso De manera negligente Y pues utilizaron lenguaje obsceno Y pues me gustaría, me gustaría sinceramente A mí... No me gustaría que esto llegara más Por lo tanto se lo estoy diciendo desde ahora Pero si vuelve a suceder Tendré que demandar A la agencia como tal Por lo tanto propongo que Pues se... Se hable de manera más... Más organizada Más cortés Y no se le falte respeto a las personas Bueno... Cuarenta Bueno pues ya... Bueno pues entiendo su punto Y creo que debe ser así Por lo tanto quedamos en eso Perfecto Me gustaría de... ¿Me podría repetir su nombre nuevamente? Yo no puedo creer esto ¿Cómo? ¿Me podría repetir su nombre nuevamente? Pijin Dior Pijin Dior Pijin Dior Pijin Dior Pijin Dior Cualquier cosa que algún oficial Abuse de su poder Voy a mencionar Sus palabras exactas ¿Ok? Correcto Me puede a mí pues... Buscarme Y yo pues tomar raciones Contra ese oficial Y pues... Le daremos unas vacaciones Por favor Perfecto Me parece espectacular El Chota... El Chota está ahí ¿El Chota? Si No, no, no Voy a ir, voy a ir Ya, ya Coño el Chota El Chota, Cory El Chota A ver qué es lo que hay con el Chota Escuchame No, 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 no No, no, no No, no Me veo con Alexa Me veo con Alexa Te lo juro Verdad que Alex está roleando mejor que nunca, chicos Verdad Verdad que Alex está roleando mejor que nunca Tenemos al tipo aquí hoy ¿Dónde está el tipo? El tipo este del pelo verde Que tiene el jacquesito abierto Ya lo chotearon ¿Ese dejaron? Si, se cambió Se cambió completo ahora mismo Coja Ya, ese es... Te dije que fueras al hombre conmigo Lo que hiciste Lo que me va a montar en un carro ¿Quién yo? No, no, Alexa Me va a montar en un carro Lo llevamos al casero Lo amarramos Preparamos todo eso Para entregarlo ya Perfecto, perfecto Hay que ponerle pistola Tienes que ponerle droga Ya tengo todo En el caserío Hay heroína Lo único que falta Heroína y el chaleco Yo tengo los espios elegibles Ya Se escuchan, Alexa Se escuchan Ya Lo voy a montar en el carro conmigo Oíste, dale Como el que me va a desearme Vente Permiso, Ray ¿Me escuchan? Si Mira Este Ya El expediente tuyo Ya yo pagué para que lo limpiaran Durísimo Este El mío Y el de Dreyso Pague 10 millones por eso Me abrió ¿No te debonás? Este No, no, tranquila Este Que bueno Porque no te va a dar Y para el caser casi todo iba a salir bien Porque gasté 5 millones más ¿Ya no van a estar investigando el caser? No No van a estar investigando Pero él me dijo el nombre del que está choteando Perfecto ¿Y quién es? Es el que El que lo matamos ¿El que no matamos? ¿El nenito? Uh-huh Es que te lo dije Te lo dije mierda Te lo juro que yo sabía que era él Pues Lo que vamos a hacerle es Para que Para que el caserío se enfríe Es que vamos a ir para el caserío ahora Vamos a sacar Se va a hacer como si fuéramos a hacer una venta Pues le ponemos chaleco Le ponemos clip Le ponemos droga Le ponemos todo en el carro Lo amarramos Y O sea Ponerle el carro ahí Vamos a ir a un sitio Ponemos los carros llenos de droga De pistola de todo Y lo ponemos ahí ahí Lo amarramos Lo esposamos Llamamos al coronel Y el coronel va a venir Lo va a arrestar Y lo va a meter para allá Y va a decir que le es el bicho del caserío Que va a decir todo Y el caserío pues se va a friar ¿Entiendes? Porque lo van a coger Y le van a achacar todos los muertos Y todo A los policiales Perfecto Si, si para limpiarnos Para limpiarnos Y entonces con eso Y entonces Y entonces 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 todo el caserío Pues se enfría Se fastidió Porque supuestamente Pues va a ser el bichote Que hace todo Se fastidió Vamos a pensar Ok Vamos para allá Vamos a hacerle eso Para hacerlo de la La pipa esa también Que es que vamos a matar la pipa esa Y para salir de eso Bueno Dios mio ese carro azul Eh Para la mía Ah no, no empiece Que temprano Vamos Vamos ¿Dónde está el? Ven aquí, ven aquí Va a la voz Eh Ya yo lo tengo ahí montado ¿Alexa? En ese mismo jefe En ese mismo jefe En ese mismo jefe Mira, vamos a cambiar el tipo En el techo Y la droga En ese mismo jefe Lo vamos a dejar todo ¿Tienes la droga Y todo tiene esto ahí? No, no, me falta la droga Y los chalecos Ahí yo tengo los HP Me están llamando Me están llamando Ya, ya, ya Pero cuánto HP Eh, déjame decir la bruja Hombre Ven para acá Pachuco Uy Hombre ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué cosa? Sí, sí Escúchame Pachuco ¿Cuánto HP le metiste? No, no Yo tengo que sacar Tengo que dejarle siete rifles Siete rifles Siete rifles Siete HP 50 chalecos Y meterle droga y todo Y entonces el caserío Va a quedar limpio Lo vamos a chacar a él Como si fuera el jefe del caserío Y entonces la muerte que hubieron los guardias Con los revolucionarios Con los revolucionarios Pues todo eso lo vamos a chacar a él ¿No te sentías mal por el feto? Aperdale Coño, sí me sentía mal Porque no parecía chota, chico Admitarlo No tenía cara de chota, en serio Y todos ustedes los defendieron Todos ustedes defendieron el feto Así que a mí no me vengan a decir mierda A mí no me vengan a decir ni mierda Que todos lo defendieron al feto Dijeron, bendito Así que no me vengan a... A mí ni me hablen ustedes No los voy a leer No los pienso leer Aperdale, perfecto, entonces No los pienso leer Sí, papi, ya todo esto es ajeno Solo fueron dos o tres No, entonces va para allá Está él, está en la allí, ¿verdad? Sí, él está en la allí Eso que vamos a verlo No va a hacer nada No va a decir nada, tranquilo Pero quiero ver dónde está Quiero verlo Está en la allí, está en la allí Está en la de los tres litos Está en la parte de atrás Raíz, no me gustaba Dale Vamos para el hospital Vamos para el hospital ¿Qué van a hacer? Pues básicamente Vayan para el hospital rápido Espérate, espérate a mí Escucha, vayan para el hospital rápido Viren a las millas Porque vamos a hacer un operativo Ok Pero rápido, dale, rápido Dale, saca el carro El que no mataron o el que hablan Estamos hablando básicamente del feto ¿Te acuerdas del que le dimos la pastilla del olvido? Ese Maldita, no me guiar yo nunca guío No, no, no llegamos ¿La del muchacho ahora? Sí, la del muchacho Dime Sí, sí, ya No, 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 no Dale, venga Dale, venga Vamos Se me caracho, se me caracho No, dale No, dale Espera ahí Estaba esperando que fue que el allí no aparezca ahora ¿Ese fue el que le dimos la pastilla del olvido? No, no, no Ese es el nenito que estaba Que me dijo, ah, te puedo montar, te puedo montar contigo A la vez que estábamos el agua, tú dale esa raíz O sea, no espérate El nenito de la voz bien 11 años ¿El que era fan? Sí ¿Y ese? ¿Y? ¿El que dijo soy tu fan? No sé si fue el que te dijo eso Yo me sé si, no sé si es elишito Pero el jazz Está ahí en este El de la camisa Ya, dale De ahí, esa va a ir ¡Bájate, bájate! Bájate, bájate ¡Hombre, el cabrón! Un hombre Ese es el dreick Ay, yo cabrón Me va a jugar al la esquema ¿Cómo, no me queda ahí, hombre? Dale, dale Dale Ape, un del teléfono No sé quién es No sé quién es No sé quién es ¿Qué es? Y te bajas No sé quién es ese Creo que me equivoqué No es el que le dimos la pastilla del olvido yo creo que estoy confundida quien diablos es el coronel me esta pidiendo tu nombre para limpiar el expediente ya limpio el mio, esta el tuyo y tu quien es este? Drey, Drey este, pasame tu DNI papi primero, pasame tu DNI te testeo el DNI o te lo digo? este, testéamelo, testéamelo te va a testear mi nombre y el DNI el DNI tuyo como sale completo con tu apellido y todo y tu el tuyo tambien DNI déjame buscar el musculito te lo di no? mia mala mia bruja jale jale que le pasa malo? yo la posto aca se me crasho esto esta como que escribiendo solo musculito F7 creo dale a la T pero donde es que buscas a mi DNI? este, dale musculito F7 o F10 uno de esos dos y me pones documentacion y me pones mostrar ya 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias que 34 ahí te di mi nombre y el numerito favorito se va se va se va se va se va se va corriendo montate montate baby vamos vamos atropellalo y 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